¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y seguimos desde la primera convención de Coca-Cola aquí con todos sus coleccionistas en México y estoy con un coleccionista muy especial, Oriel, cuéntanos, ¿cómo te integras a este mundo de Coca-Cola, del coleccionismo? ¿Cómo surge tu pasión por esta marca? Bueno, mi pasión empieza desde que estaba muy chico coleccionando cosas con las fichitas, intercambiando, canjeando y pues fue poco a poco el interés por más y más y más cosas ¿Cómo llegas al club de coleccionistas de aquí de México? Fue a base de un amigo, llegué apenas hace como tres años, que bueno, año y medio que tiene más el club y pues me fue interesando poco a poco hasta ahorita ya ser integrante del club ¿Y esto es parte de lo que has conseguido toda tu coleccion y traes para vender o cómo surge esto? ¿Te dedicas solo a eso o es en las reuniones que lo intercambian, lo venden? Cuéntanos Esto que traigo es para intercambio, para venta, para canjes y yo tengo mi coleccion personal y en cualquier reunión o en Facebook y a través de las redes sociales pues ya intercambiamos las piezas Yo sé que aquí hay de otros países, ¿te gustaría ir a alguna de estas convenciones, de estas reuniones en otros países? Sí, sí, claro, pues hay convenciones en parte toda Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador Estaría genial ir para allá ¿Cuál es la pieza? Tal vez no esté aquí una que podamos ver similar pero por la que ya dijiste, sí quiero coleccionar o te metiste ya con las botellas, ¿qué fue? Bueno, piezas, cualquier botella que sea, ya sea, es bonita para mí hay piezas desde 1940, 1950 que tengo en mi colección y pues aquí traigo algunas que, por ejemplo, esta que es de Bodega Horrera, de su 50 aniversario y justamente esperamos que saque ahorita en su aniversario más botellas Ok, eso está padrísimo ¿Cuál ha sido con la que más te has tardado? ¿Que en los catálogos o con los otros coleccionistas viste una botella y dijiste yo quiero esa, yo la necesito en mi colección, ¿cuál fue? No, pues son las botellas regionales de México que son de embotelladoras que son muy, muy difíciles y muy costosas este, sí, al grado de que la más barata es de 500 pesos Wow, ¿y ya tienes alguna o todavía las andas cazando? No, todavía las ando cazando pero sí tengo piezas, este, por ejemplo de los 15 años de McDonald's en México que fueron exclusivas para las personas de McDonald's especiales no fueron en venta por ejemplo embotelladoras de Toluca, de Tuxpan, en fin, todo el país tiene sus embotelladoras Esa no me la sabía y cada día aprendemos algo nuevo muchísimas gracias a él por la invitación, por la entrevista y pues invito a los pueblos amigos que se unan al club ¿Qué es lo que necesitan para estar en el club de Coca-Cola? A ver, cuéntanos Así es, bueno, primero gracias a ustedes por venir, por haber aceptado la invitación ya los estaba moleste y moleste, pero llegaron este, y pues invitar a todos que formen parte del club estamos en redes sociales, en Facebook como Club de Coleccionistas de Coca-Cola en México Oficial y infinidad, ahí tenemos varios grupos este, hay millones de personas no nada más en la ciudad, sino en todo el país que ahorita están también que han venido al coleccionismo de Coca-Cola Pues ya lo saben, Juan amigos, unanse, está padrísimo porque sí, o sea, hay tantos detalles que yo nunca me hubiera imaginado como es que cada embotelladora tiene una edición especial sacan ediciones que ni nos enteramos y es padre que ahorita compartir esta emoción y que Coca-Cola los esté apoyando muchísimas gracias, Uriah No, gracias a ustedes y esperemos que sean más convenciones y los volvemos a invitar también para que estén presentes Muchísimas gracias, nosotros con gusto y pues bueno, ya lo saben, Juan amigos estén muy al pendiente de todo lo que tiene el Club de Coleccionistas de Coca-Cola México al respecto cosas raras, cosas que nos encantan con las que crecimos y más Yo soy Luz, me despido nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!